Dicen que los niños son el futuro del país y estos chavos ponen el ejemplo. A su corta edad se pusieron la bata y se adentraron al mundo de los microscopios. Durante varios días, estos chicos realizaron un proyecto asesorados en todo momento por investigadores del Instituto de Ecología, como parte del programa de fomento al interés por la carrera científica. De una forma divertida, los niños aprendieron del quehacer científico. Nadie le hizo al feo al estudiar cucarachas y otros insectos. Experimentaron y entendieron la importancia de la ciencia en la vida cotidiana. Mi proyecto fue tomar unos escarabajos, fuimos al bosque de niebla para capturarlos. De esos escarabajos le sacamos el ADN. Del ADN, como era muy poquito, porque eran muy pocos escarabajos, les tuvimos que hacer una amplificación del gen y después los pusimos en un tipo gelatina para que este gen corriera y lo pudiéramos visualizar en una computadora. Hemos extraído ADN, ARN y proteínas y también hemos usado los tejidos de una planta que se llama Arabidopsis para poder visualizar todo eso. ¿Cómo te ves en un futuro siendo una científica? Sí, aunque me voy más por las matemáticas, por la robótica, pero sí, me gusta mucho también la biología. Así, 106 alumnos de diferentes escuelas de Jalape y la región compartieron experiencias con los científicos, con proyectos importantes en biodiversidad, conservación y protección de especies, muchos de ellos sin lugar a dudas con un futuro promisorio en la actividad científica. Hugo Garizurieta, más noticias. Hugo Garizurieta, más noticias.